Agrupación Juventud Andina Categóricamente superior ¡Luis Rodríguez! ¡Eso sí! ¡Para bailar, para gozar! ¡Echa! ¡Viviré sobre el molino como las aguas del río! Turbiecito me cosas como las de mi cajota Yo no quiero que me quieras Tampoco me aborrezcas Solo quiero que recuerdes Lo mucho que te he amado El ciego hubiera nacido Para no conocerte Mis ojos a mí me indican Para que no te pita mi vida Sexy y guamá, 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 chupichu Son testigos de mi adoración Que ya, pambo, llanta y tambo Soy ruta de mi destino Ciego 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 Hubiera nacido Para no sufrir Para no llorar Mis ojos a mí me indican Para que no te pita mi vida Para que no te pita mi vida Sexy y guamá, 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 chupichu Que ya, pamá, guamá, 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 guamá Voy rotando por el mundo Buscando nuevos sabores Algún día me encontraré Me busquen usted que me quedan Oye, Luis Rodríguez Ahí, ahí, ahí Bajos a bailar Vamos a gozar Con la agrupación Juventud Bandida SR V Marcos Basilio Esa guitarrita El de Naranjo Y en el teclado Efraín Aucasi La percusión De Luis Rodríguez La batería De Yersin Hernández El bajo De Rubén Curi Para bailar Para aguazar Para vacilar Para chelear Para zapatear Así, así Estudios A y B En Ica Perú Pero qué bonito Se baila Se goza Vive la vida Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Altyaz Se baila Ya, sa, zapateadito Gracias por ver el video.